Tres años duró la investigación contra el suboficial del ejército que presuntamente asesinó a su hijastro en la ciudad de Medellín. Un juez del circuito con lo condenó hoy a 33 años y cuatro meses de prisión. A 33 años y cuatro meses de prisión fue condenado el suboficial. Las investigaciones del CTI de la Fiscalía concluyeron que el menor de cinco años había sido maltratado físicamente y no se había caído de una bicicleta como lo argumentó el militar. Era un niño que había sido objeto de maltratos continuos y obviamente se le produjo tanto maltrato que este le costó la vida. El delito por el que fue condenado es homicidio agravado. El dictamen de medicina legal revela que el menor falleció por traumatismos severos en sus órganos internos. Además, el niño presentaba una fractura en el antebrazo. Los hechos ocurrieron el 6 de febrero de 2016. Este señor fue capturado cuatro días después de que ocurrieran los hechos por parte de la Policía Judicial del CTI. Pese al fallo contra el suboficial de 39 años de edad, fue abierta otra investigación por presunta tortura contra el menor. ¡Gracias!